¡Oh! ¡El bebé mono está lleno al baño! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuántos juguetes nuevos! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a llevar todo a casa! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Vamos a limpiar la habitación! ¡Ok! ¡Wow! ¡Apeten la ropa! ¡Apeten el mono! ¡No! ¡Ok! 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 ¡Wow! ¡Oh no! ¡Parece que va a jumpar! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Wow! ¡Mmm, yummy! ¡Hola! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Palomitas de reis! ¡Hay muchas! ¡Mmm, yummy! ¡Mira el mono comiendo! ¡Se ve delicioso! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Resulta que el mono está perjudicando! ¡Mmm, yummy! ¡Ok! ¡Ok! ¡Wow! ¡Hagamos palomitas de maíz para comer! ¡Mono! ¡Mmm! 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 ¡Yummy! Ok Ok ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Oh! ¡Aquí están las palomitas de maíz! ¡Se ven deliciosas! ¡Wow! ¡Oh no! Ok. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira cómo no está viendo! ¡Se ve tan lindo! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡El bebé mono está soñando! ¡Oh no! ¡Mira el bebé mono que envolva el baño! ¡Qué gracioso! ¡Wow! ¡Wow! ¡El bebé mono va a notar! ¡Ah! ¡El perrito ha venido a nadar con el bebé mono! ¡Wow! ¡Wow! ¡Somos peceschos dorados! ¡Qué adorable! ¡Y también están los patitos! ¡Mmm! ¡Mira cómo comen sandía los dos! ¡Parece deliciosa! ¡A freír huevos para el mono! ¡A freír huevos para el mono! ¡Oh! ¡El cachorro está jugando con el patito! ¡Hola! ¡Mira un cachorro y al mono comiendo huevos! ¡Qué delicioso se ve! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Ambos se han comido todos los huevos! ¡Oh no! ¡Ya! 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 ¡El mono durmiendo se ve tan lindo! ¡Vamos a lavar la ropa del mono! ¡Ah! ¡El mono está cosechando estas frutas! ¡Ok! ¡Oh! ¡El mono está haciendo jugo de frutas! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira al mono beber jugo! ¡Se ve delicioso! ¡Hello! ¡Ah! ¡El mono vino a jugar con este cachorro! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira a los niños jugando juntos! ¡Son tan atorables! ¡Hello! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡I'm sorry! Llevemos al pato de vuelta ¡Ahí va el patito a nadar! ¡Qué lindo ver a los bebés jugando juntos! ¡Qué lindo ver a los bebés jugando juntos! ¡Qué rico se ve el mono comiendo! ¡El mono se los comió todos! ¡Oh! ¡El mono está viendo la televisión! ¡El mono vino a jugar con el perrito! ¡Wow! ¡Hay muchos huevos de colores! ¡Increíble! ¡Wow! ¡No! 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 ¡El mono y el perrito están comiendo helado! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Wow! ¡Hay muchos huevos de colores! ¡Qué lindo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Llevemos las cosas a casa! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡El mono está recolectando huevos de colores! ¡Oh! ¡El mono vino a jugar con el perrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Mira el mono jugando con los peces dorados! ¡Tan adorados! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira todos jugando entre ellos! ¡Se ve tan divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Yummy! ¡Guau! ¡Hoy el mono va a nadar! ¡Van a adorarle! ¡Mira el mono jugar en un tobogán! ¡Tan lindo! ¡Mira el mono jugar en un barco! ¡Tan lindo! ¡Mira el mono superócrita! ¡Woooh! ¡Otos globos de agua! ¡Me encanta! ¡El mono está jugando con los globos! ¡Me encanta! ¡Ah! ¡El papito ha venido a nadar con el mono! ¡Mira al mono jugando con los globos de agua! ¡Es hora de comer, mono! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Oye, perrito! ¡El mono ha venido a jugar! ¡Wow! ¡Huevos revueltos aquí! ¡Se ven deliciosos! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Wow! ¡Hola! ¡Ah! ¡El mono está jugando con los patitos! ¡Mmm! 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 ¡Mmm ¡Vamos a nadar juntos, patito! ¡Vaya! ¡Hay muchos peces dorados aquí, mono! ¡Ah! ¡Ambos están disfrutando de las zanahorias juntos! ¡Se ven deliciosas! ¡Ahí viene el mono! ¡Ya se despertó! ¡El mono está yendo al baño! ¡Mira qué gracioso! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Mmm, yummy! ¡Guau! ¡Hay tantos huevos de chocolate! ¡Espérate! ¡El mono está jugando con el perrito! ¡Ambos están compartiendo y comiendo huevos de chocolate! ¡Ok! ¡Wow! ¡Un huevo de chocolate misterioso! ¡Oh! ¡Un pez dorado! ¡Ambos no! ¡Le encanta jugar con los peces dorados! ¿Verdad? ¡Ok! ¡Oh! ¡Un patito! ¡Mira qué lindo! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Hello! ¡El mamá está jugando con el perrito! ¡Oh! ¡Helado de sandía! ¡Se ve tan delicioso! ¡Wow! ¡Un plato de pastel de chocolate! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Oh! ¡El mono ha venido a jugar con el perrito! ¡Wow! ¡Un pez dorado! ¡Se ve tan delicioso! ¡El perrito también ha venido a nadar con el mono! ¡Wow! ¡Sandía! ¡Se ve tan deliciosa! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Los dos comiendo sandía! ¡Tan adorables! ¡Wow! ¡El mono está soñando! ¡Mmm! ¡Ah! ¡El perrito ha venido a jugar! ¡Hola! ¡El mono te hace frutas para ti, perrito! ¡Vamos! ¡Vamos a nadar juntos, perrito! ¡Hola! ¡El potito también vino a nadar! ¡Miren los dos comiendo frutas! ¡Tan delicioso! ¡Mmm, yummy! ¡Los dos se están mimando mutuamente! ¡Tan adorables! ¡Oh, el mono está despierto! ¡Mira esas uvas! ¡Se ven deliciosas! ¡Mmm, yummy! ¡Wow! Ahora el mono está en el supermercado ¡Mira al mono eligiendo cosas! ¡Está emocionado! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hay tantos juguetes nuevos! ¡Ah! ¡El mono ha venido a jugar con el perro! ¡Yamí! ¡Vamos a comer helado juntos, perrito! ¡Ah! ¡El mono se acaba de despertar! ¡Se ve tan tierno! ¡El mono está viendo un video! ¡Rápido! ¡Mono! ¡Se está acercando! ¡Wow! ¡Help! ¡Oh, no! ¡Aquí está! ¡Rápido, mono! ¡Se está acercando! ¡Aquí está! ¡Resulta que es un conejito! ¡Hemos llegado a casa! ¡Conejito! ¡Wow! ¡La sandía es enorme! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Aquí está! ¡El mono ha venido a jugar con el perro! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Están comiendo sandía juntos! ¡Se ve tan deliciosa! ¡Gracias! 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 Bruno está comiendo dulce. Mmm, yummy. ¡Happy Halloween! ¡Wow! ¡Un coche de Halloween! ¡Se ve tan genial! Vamos a recoger frutas juntos. ¡Mono! ¡Hello! ¡Ah! El mono trajo frutas para que el conejito también coma. Mmm, yummy. ¡Hello! ¡El mono vino a jugar! ¡Perrito! ¡Wow! Mmm, yummy. ¡Mira cómo ambos se divierten juntos! ¡Es tan adorable! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hoy el mono puede compras al supermercado de juguetes! ¡Wow! 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 ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Mira cómo ambos se divierten juntos! ¡Son tan adorables! ¡Ah! ¡El mono está comiendo chocolate! ¡Oh! ¡El auto del mono está roto! ¡Hola! ¡Wow! ¡El mono está eligiendo un muy buen coche! ¡Se ve genial! ¡Ah! ¡El mono vino a jugar con los patitos! ¡Hello! ¡Ah! ¡El perrito vino a jugar con el mono! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Los dos comiendo sandías se ven adorables! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡El mono está comiendo pizza! ¡Se ve deliciosa! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡El mono vino a jugar con el perrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ladar juntos! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hay muchos huevos de colores! ¡Ja, ja, ja! ¡Dentro de ellos hay pequeños peces! ¡Se ven adorables! ¡Vamos a ladar juntos patito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira a los pequeños jugando juntos! ¡Es tan lindo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mira a los dos perritos y al mono comiendo helado! ¡Son adorables! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡El mono está comiendo dulces masticables! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Una caja de regalos! ¿Qué hay dentro de ella? ¡Mmm! ¡Son estos almohadones de letras! ¡Se ven geniales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El mono vino a jugar con el perrito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos a jugar juntas! ¡Perrito! ¡Ah! ¡El mono trago frutas para compartir con el perrito! ¡Mmm! 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 ¡Mi amantes! ¡Se ven agradables! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! El mono está soñando con nadar con los peces dorados. ¡El mono está jugando con el perrito! ¡Mira al mono nadando! ¡Se ve adorable! ¡Guau! ¡Mira los peces dorados! ¡Son tan adorables! ¡Ah! ¡También hay patitos aquí! ¡Mira los patitos jugando juntos! ¡Qué divertidos! ¡Vamos a comer sandía juntos! ¡Perrito! ¡Mmm! ¡Y a mí! ¡Ah! ¡El mono está soñando con jugar con el patito! ¡El mono se ha despertado! ¡Guau! ¡Estos nuevos autos lucen geniales! ¡El mono está eligiendo un auto! ¡Se ve genial! ¡Ah! ¡El mono está jugando con el patito! ¡Alro! ¡El mono llevó al patito a la granja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, papito! ¡Ah! ¡El monito está durmiendo! ¡Se ve adorable! ¡El mono se ha despertado! ¡Vamos a bañar al mono juntos! ¡Adiós! ¡El mono está jugando con este cachorro! ¡Mira a los dos comiendo helado de frutas! ¡Se ve delicioso! ¡Mmm, yummy! ¡Ambos parecen disfrutar mucho helado! ¡Oh! ¡El cachorro y el mono están peleando por el helado! ¡Se ve tan divertido! ¡Ah! ¡El mono está buscando comida! ¡El melón amarillo se ve delicioso! ¡Ah! ¡El monito está jugando con el perrito! ¡Está adorable! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren a los peces dorados! ¡Se ven geniales! ¡Guau! ¡Guau! ¡Y también hay gatitos pequeños! ¡Ja, ja! ¡Miren al monito jugando! ¡Se ve tan adorable! ¡Ja, ja, ja! ¡El monito y el perrito están comiendo melón amarillo juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de bañar el monito ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Prepáremosnos para dormir, monito! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ropar al monito! ¡Ay, no! ¡El monito se quedó sin comida! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Yay! ¡Vamos a buscar comida! ¡Monito! ¡Llevemos la comida al auto! ¡Monito! ¡Carguemos la comida al auto! ¡Monito! ¡Oh, no! ¡Vamos a freír huevos! ¡Vamos a freír huevos para que el monito los coma! ¡Ajá, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Comamos huevos con el monito perrito! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Miren a los dos comer! ¡Se ven deliciosos! ¡Mmm, yummy! ¡Mmm, yummy! ¡Mamito está comiendo dulces! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Wow! ¡Una caja de regalos! ¡Ah! ¡El Polito está aquí para jugar con el perrito! ¡Wow! ¡Vamos a acampar, perrito! ¡Mira qué hermosa es la tienda de campaña! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Miren a los dos comiendo uvas! ¡Se ven deliciosos! ¡Miren a los dos durmiendo! ¡Son adorables! ¡Ah! ¡Es hora de levantarse, monito! ¡Vamos a cocinar para el monito! ¡Wow! ¡A freír huevos para el monito! ¡Mira el monito comiendo! ¡Se ve delicioso! ¡Ah! ¡El monito va a cosechar frutas ahora! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola, perrito! ¡Mira los dos comiendo frutas juntos! ¡Están deliciosas! ¡Ah! ¡El monito está buscando comida! ¡Mira el monito comiendo un plato de piña! ¡Se ve delicioso! ¡Oh! ¡Casi se queda sin comida, monito! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Hola, perrito! ¡Wow! ¡El monito está nadando! ¡Están deliciosos! Son peces dorados ¡Se ven tan hermosos! ¡Ah! ¡También hay paquitos aquí! ¡Están adorables! ¡Mira a los pequeños jugando juntos! ¡Son tan lindos! ¡Mira a los dos comienzan frutas! ¡Se ven tan deliciosos! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Oh! ¡Mira al perrito y al monito durmiendo! ¡Son tan adorables! ¡Es hora de levantarse! ¡Monito! Jeje ¡Vamos a preparar el desayuno para los dos! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira a los dos comiendo! ¡Se ven tan deliciosos! ¡Ambos terminaron todo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿A dónde va el monito? ¡Ah! ¡El monito trajo sandía a la granja! ¡Aló! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira al monito jugando! ¡Es tan agradable! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira a los pequeños comiendo sandía! ¡Se ven tan deliciosos! ¡Dios mío! ¡Está lloviendo! ¡Guau! ¡Ah! ¡El monito está yendo al supermercado! ¡Terremoto! ¡Vuelve a casa monito! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Ah! ¡ady Baura! ¡Estoy asustada! ¡Oh no..! ¡Ja, ja! ¡Solo fue un sueño! ¡Menos mal! ¿A dónde vas, monito? ¡Ah! ¡El monito está viniendo a jugar contigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira a ambos comiendo helado! ¡Tan delicioso! ¡Mmm, yummy! ¡Ja, ja, ja! ¡Tic, tock, tic, tock, tic, tock! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cómo se come todo el helado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Comer helado con papi es tan divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A dónde va el monito? ¡Wow! ¡Un caramelo! ¡Se ve delicioso! ¡Wow! ¡Ah! ¡El monito trajo caramelos para convertirlos contigo! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mira a los dos comiendo caramelos! ¡Que ven tan deliciosos! ¡Ah! ¡Viene un patito! ¡Wow! 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 ¡Hello! ¡Aaah! ¡El monito trajo un patito de vuelta a la granja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Mira esa carita satisfecha! ¡Mira esa carita! 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 ¡Comamos pastel juntos! ¡Perrito! ¡Mira los dos jugando cariñosamente! ¡Qué adorables! ¡Ah! ¡El monito parece estar durmiendo! ¡Se ve tan lindo! ¡Hora de la rutina de la mañana! ¡Monito! ¡Vamos a ordenar los juguetes! ¡Monito! ¡El monito está comiendo pastel! ¡Se ve delicioso! ¡Oh no! ¡Ajá! ¡El monito está limpiando el polvo! ¡Oh! ¡El monito vino a jugar con el monito! ¡Let's go! ¡Mira el patito! ¡Parece un poco confundido! ¡Ajá! ¡Los dos están cariñosos el uno con el otro! ¡Son tan graciosos! ¡El monito se va a jugar con el perrito ahora! ¡Hola! ¡Adiós patito! ¡Jeje! ¡Hola! ¡Mira el monito! ¡Oh no! ¡Se acabó la comida! ¡Guau! ¡Esta pastelería se ve hermosa! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡El paqueta es el pastel de nuevo! ¡Ok! ¡Cuidado! ¡Mono! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡El mono se cayó! ¡Oh no! ¡El pastel está arruinado! ¡Help! ¡Oh no! ¡Ah no! ¡El perrito ha venido! ¡Mono! ¡Ah! ¡El perrito trajo un tracimo de uvas para el monito! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Mmm! ¡Gamí! ¡Hello! ¡El mono va a jugar con los patitos! ¡Ja, ja! ¡Levántate, mono! ¡Aaah! ¡Vamos a traer huevos para el mono! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Los huevos están listos! ¡Dóngalos! ¡Thank you! ¡Mmm! ¡Yamí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡El mono va a cosechar esta sandía! ¡Wow! ¡Wow! ¡Otro racino de uvas! ¡El mono está jugando con el perrito! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren a los tres comiendo frutas juntos! ¡Qué delicia! ¡Jajaja! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh no! ¡Ja, ja, ja! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡El patito ha venido a jugar con el perrito de nuevo! ¡Vamos! ¡Vamos a lavar los tres juntos! ¡Perrito! ¡Vamos a lavar los tres juntos! ¡Son tan adorables! ¡Ahí vamos uniendo al supermercado a comprar esto! ¡Dios mío! ¡Un terremoto! ¡Corre rápido, mono! ¡Oh, no! ¡Un terremoto! ¡Corre, mono! ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡Un terremoto! ¡Estoy enciendiendo! ¡Oh, no! ¡Ja, ja! ¡Resulta que solo fue un sueño! ¡Vamos a cocinar el desayuno para el mono! ¡Saca los huevos revueltos para el mono! ¡Thank you! ¡Mmm, yummy! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Un mono va a cosechar frutas! ¡Vamos, perrito! ¡Wow! ¡Mira, perrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venir a jugar contigo! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren a los dos comienzos frutas juntos! ¡Se ven deliciosos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se las comieron todas! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ah! El pato ha venido a buscar un perrito. ¡Vamos! ¡A nadar con el mono! ¡A navarra! ¡A navarra! ¡Felicidades! ¡A navarra! ¡Hasta el bareman! ¡A navarra! ¡Yeah! ¡¿Ahí? ¡Ahí va el mono a pescar! ¡Wow! ¡El mono pescó un huevo! ¡Otro más! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Muchos huevos de colores! ¡Wow! ¡Este es súper liso! ¡Está lindo! ¡Y luego un poquito! ¡Oh! ¡Qué tierno! ¡Wow! ¡Y finalmente un pes dorado! ¡Ja, ja, ja! ¡El mono trajo los bebés a la granja! ¡Hélo! ¡Hola! ¡Y el monoflagos de vez es para nadar! ¡Mira a los dos bebés nadando juntos! ¡Son tan adorables!